Así es como están, comienza la segunda quincena de este mes de enero, recambio de turistas, algunos ya disfrutaron de las bondades de la provincia de San Antonio, otros llegan hasta las diferentes comunas del litoral de Los Poetas para disfrutar de sus vacaciones de verano en esta temporada estival 2019. Nos encontramos en Cartagena, lugar o destino obligado para muchos, han llegado bastantes turistas y visitantes hasta este balneario, el balneario de Huidobro, para disfrutar de sus días de descanso y comenzar muchos, como les decíamos, sus vacaciones de verano 2019. Vamos a escuchar a los turistas, algunos ya se encuentran desde hace algunos días disfrutando de los parajes de Cartagena y también de la provincia de San Antonio, otros han llegado durante esta jornada, pero escuchemos lo que nos dicen los turistas, por qué eligen Cartagena, cómo han encontrado Cartagena y también se han tenido la posibilidad de visitar otras comunas de la provincia de San Antonio, los turistas que están llegando hasta la provincia de San Antonio. ¿Ah, viene por el día? A disfrutar del día. ¿Cómo ha encontrado los pocos caístos? Está ordenadito, está ordenadito más que otro año. ¿Viene todos los años por acá? Casi tres meses, vengo a darme una vueltacita. ¿Y qué le gusta de Cartagena? La Cartagena, la esencia de Cartagena, es muy lindo. Playa de niñez. Menos gente. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque tiene miedo a por el mar. Está acá, ¿verdad la playa? Claro, y aquí dicen que está, llega al agua ya, llega al agua al tope y no es así tanto. Y en el Quisco, ¿cómo se ha visto la cosa? ¿Hay más gente? Hay más gente, está ordenadito. Dicen que mucha gente se fue de Cartagena al Quisco a vacacionar. Mucha gente se fue allá. ¿Qué tiene el Quisco que ofrezca para los turistas? El agua es más tranquila, pero los predios son caros. Bueno, ahora igual hay poca gente, pensando en otros años que habíamos venido, por ejemplo en el invierno esto estaba cerrado, pero poca gente se ve allá en estos lados porque ahora recién está recuperando, yo creo un poco el mar, la playa, pues todo eso, pero ya no es como antes. ¿Por qué? Porque por los oleajes que hubieron, yo creo que la gente ya cambió de ruta para otros lados. Santiago. ¿Cuándo llegó? Ayer. Vamos a disfrutar la playa y los vamos. ¿Se queda hasta hoy día? No, hoy día yo me voy porque tengo que trabajar. ¿Y cómo encontró Cartagena? Está bueno, lo único malo era las rejas, me hacían sacarlas y el agua ya está por allá. Oiga, ¿y con quién vino? Con mi bolola anda por ahí y mi regalón. ¿Y cómo encontró los precios? No, bueno, variable bueno. ¿Disfrutó estos días? Sí. ¿Hay menos gente que otro año? Hay menos, se han ido casi todos para el Quisco. ¿Usted cree que la gente ya cambió la ruta? Sí, sí hay menos gente, casi todos están yendo al Quisco. ¿Pero usted siempre elige Cartagena? Sí, en la playa y el pueblo, así que estábamos muy bien. No, venimos casi un año por medio. El cambio, el recambio, creo que es 15 días. Sí. El recambio debe ser. ¿Los precios? Bueno, sí, eso es lo bueno acá, barato. ¿Siempre vienen para acá? Años por medio. Sí, años por medio. ¿Y los precios están como ustedes esperaban? Sí, no está tan caro. Están para el pueblo, como se dice. ¿De dónde viene? Yo de San Bernardo vengo. ¿Cuándo llegó? Hoy día, recién. ¿Ahora cuándo se queda? Puta, si Dios quiere, hasta el domingo. ¿Cómo ha encontrado Cartagena? Puta, recién estoy empezando, recién, recién a recorrer. ¿Y por qué vienen para acá? A bajarla bien un ratito. ¿Siempre vienen para acá? Sí, siempre venimos para acá, a bajarla bien aquí un ratito. ¿Y la compañía del clima? Sí, lo bueno que está bueno es el clima. ¿Dónde se están quedando? Puta, por ahí es una guapascara. Ya, ahí nomás. ¿Y los precios? Sí, variables. Gracias. Ahí escuchábamos lo que nos contaban los turistas. Algunos dicen que han visto menos gente que otros años. Otros que es la misma cantidad de años anteriores. Que es un destino obligado venir hasta Cartagena. Y también disfrutar de las diferentes comunas de la provincia de San Antonio. Conversamos también con gente de turismo de Cartagena. Quienes entregaron algunos tips para que los visitantes puedan no solamente disfrutar del mar, del sol y la arena. Sino que también de otras rutas que tiene como parajes y también como tour Cartagena. Algunas rutas patrimoniales que escuchamos a continuación con Catalina Cartagena y Javier Aguirre. Nosotros queremos mostrarle a la gente que Cartagena es mucho más que solo playa. Que conozcan la historia de Cartagena, los miradores, la historia sobre todo. De verdad, Cartagena tiene una estructura arquitectónica bastante antigua. En el siglo XX aproximadamente fuimos el balneario más importante de la oligarquía santiallina. Entonces las edificaciones tienen peculiaridades que, no sé, hay que conocerlas. Toda la semana tenemos rutas. Y por ejemplo, si las personas no pueden venir, por ejemplo, esta semana, pueden venir la próxima. Hay rutas todo el verano. Uno puede dejar una hora acordada para poder hacer parte de los paseos. Son todos los días estos paseos y ustedes están a cargo de estas rutas que ustedes realizan. Claro, nosotros estamos a cargo de eso. Bueno, los invitamos a participar de nuestra ruta patrimonial, ruta al tranque y miradores. Les va a encantar. Y Cartagena no es solamente arquitectura, tiene mucho más que eso. Es una diversidad de cosas. Tenemos una flora y una fauna increíbles, muy diversas. Ahí está lo que nos comentaban algunos personajes en el ámbito de turismo de acá, del balneario de Huidobro. Porque, como les decimos, no solamente Cartagena es sol, playa y arena. Vemos cómo están los niños disfrutando del mar. También junto a sus familias, los turistas que han llegado hasta la playa de Cartagena. Tanto la playa chica como la playa grande, destinos obligados en esta temporada estival de 2019. Pero también está la contraparte. Conversamos con los comerciantes. Algunos señalan que las ventas han disminuido notoriamente en relación al año 2018. Esperan que con el comienzo de la segunda quincena de este mes de enero, las ventas se incrementen, aumenten. Ya que no ha sido positivo el balance que hacen de los primeros 15 días de este año 2019 los comerciantes. Algunos esperan equiparar las ventas del año pasado, otros subir un poco lo que fue la primera quincena del 2019. Pero los invito a escuchar a los comerciantes de Cartagena que hacen su balance de este año 2019 y lo que viene en esta segunda quincena. Don Roberto, cuéntenos, ¿cómo ha estado este verano 2019? En venta pésimamente mal, porque muy poco turista. Yo lo veo porque estoy hace ya más de 40 años aquí en la terraza y la gente siempre llegaba acá. Pero ahora creo yo que es porque todos tienen vehículos, entonces van a conocer otras playas. En cuanto a la afluencia de público, ¿cree que ha habido menos gente o más gente que el año pasado? Menos, podría decir casi a la mitad. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Por eso porque llega gente de muy bajos recursos, no como antes, aquí colapsaba todo, día y noche, funcionaba todo con tranquilidad. Eso sí, hemos tenido buenos avances en infraestructura. Ha sido el peor de 30 años que yo llevo acá, ha sido un año de muy baja las ventas, muy poco público. Creemos que es un fenómeno a nivel nacional porque hemos hablado con comerciantes de otros sectores y plantean lo mismo. Entonces no sabemos a qué se debe. ¿La infraestructura por lo menos ha cambiado acá en Cartagena? ¿Está más amable? ¿La terraza está hermosa? Sí, bueno, le falta bastante, pero la intervención va a seguir su proceso normal. Y creemos que tenemos que ir mejorando cada vez más la oferta turística. Ese va a ser el plus en algún momento en Cartagena. La primera quincena en realidad las cosas no andan muy bien, digamos como un 20% menos en relación al año pasado en las ventas. Pero esperamos que luego del 15, de 15 a 15, normalmente se arregla un poco la cosa. ¿Cuál crees tú que es el motivo de las bajas en las ventas? Bueno, en realidad yo creo que más a nivel país, o sea, la economía en realidad yo la veo muy baja. Porque no solo en Cartagena, sino que a lo largo del litoral, por lo que uno conversa con los proveedores, está más la cosa en relación a años anteriores. Recambio de turistas en la provincia de San Antonio. Especialmente nos enfocamos en lo que es Cartagena. En esta temporada estival de 2019 comienza la llegada, esperamos, masiva, por qué no, de turistas durante estos 15 días que restan del mes de enero. Para que también la gente pueda disfrutar de las bondades de la provincia litoral de Los Poetas. También de los parajes que ofrecen sus diferentes comunas. Y en este caso lo que es Cartagena. Que según los comerciantes han tenido una disminución en sus ventas. Esperan que aumente y se recuperen en estos días. Según los turistas es un destino obligado. Han visto similar cantidad de turistas, tanto en estos días como en los primeros días del año 2019. Se espera, obviamente, que desde el 15 de enero al 15 de febrero se pueda notar la llegada masiva de turistas. Y también, por qué no, incrementarse las ventas para los comerciantes. Lo que esperamos todos, obviamente, durante esta temporada 2019. Los voy a dejar con las imágenes de Patricio Núñez. Lo que está ocurriendo con la playa en Cartagena. Cómo se disfruta este verano 2019. Cómo los niños también están disfrutando del mar, de la playa. Y también, obviamente, invitarlos a disfrutar de las diferentes comunas que tiene la provincia de San Antonio. En estas vacaciones de verano 2019. El informe parado por Patricio Núñez y Gonzalo Ubrar para Canal 2 Televisión y Chilene FM.